La Poción Mágica Vamos por el milagro, vamos Su mirada está como perdida Cuidado doctor, no me gusta mucho esa expresión, es como muy fría De verdad, es algo vidrioso Sí, yo creo que no hay mucho para hacer Comparto su opinión colega Carla Sí doctor Llame urgente al señor Morgan ¿Qué le digo? Que siga usando el parche Ojo Ah sí, yo me voy a ver al paciente de A22 ¿Quién es? El del entretejido Ah, vaya, 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 vaya ¿Se sentó la masca? ¿Sí? ¿Ese señor siente problemas en el pecho? Ajá, su historia clínica Cardíaco, dos bypass Dos bypass Ajá Problemitas del corazón, solución inmediata ¿Qué hace doctor? Ojos que no ven, corazón que no siente Ay Dios mío Ay por favor, que colondrado Salve, caracha ¡Gemini! Salió en su cucho, ¿eh? No asuste a nadie, bicho ¡Viva! El bicho, bicho Yo me convertí Un cocodrilo soy El bicho, bicho La cabeza siempre para abajo No quiero más infarto Vamos, para abajo, para abajo la cabeza ¿Y este quién es? ¿El nuevo? No, es el laboratorista Lo que pasa es que está siempre encerrado Porque es tan feo, tan feo Que cuando nació Lo metieron en una incubadora Con vidrios polarizados ¡Ay, qué perro! ¡No! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Ay, ahora, ahora qué me decís, eh! Es horrible, pero vos sos una perra igual ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tranquilo! Va a estar todo solucionado ¡Ramaco! ¡Ramaco! Sí, señor doctor Hay que operar urgente a este señor ¿Qué tiene, señor? Plata, mucha plata ¡Va curando, va curando, va curando! Doctor, doctor Sí, discúlpeme ¿Mi tío murió de muerte natural? Sí, mi amigo Con 25 puñadas en el pecho Lo más natural es que se muera Gracias No, por favor, querido ¿Y serbo? ¡Ay, mi chiquita! Mi emperador Mi emperatriz Mi Julio César ¡Ay, mi Cleopatra! El laboratorio llevó los análisis Que me dijiste y no me abrieron Qué raro que el bicho no te atendió Lo que debe ser la noche con la luna que salió Ramasco Sí Estás nominado Te quiero tanto como un hermano Doctor Ramasco Te quiero presentar, por favor Me gustaría Verónica, Silvina ¿Qué tal? La nueva residente Aténdela bien ¿Por qué, mi amor? Fui con los cultivos al laboratorio Y no los pude dejar Y déjate conmigo, mi amor ¿Qué dijiste? Que me los deje a mí Si no los puedo dejar Que me los deje a mí Porque hazte tranquila Que yo lo voy a hacer ¡Aníbal! Ya Insecticida, por favor ¡Vacata! Gracias Por las dudas Calma la sed A todo o nada Doctor Gelmini ¿Dónde está? No me asuste ¿Eh? Al doctor Gelmini Sí, soy No, no El doctor Gelmini salió ¿Y vos quién sos? Yo soy su asistente Ah, divino Ah, ¿qué pasó? ¿Eh? No sé qué me pasó Perdón Ah, no, no Está todo bien Me agarró Ah, pero está bien Ahora, sí Bien relajado ¿Me podrá acomodar un poquito el boliche Y salgo a buscar nuevos análisis Enseguida a ver Sí, sí Divino, divino ¿Pero qué me pasó? Qué fuerte El tratamiento va a ser muy largo ¿Eh? ¿Pero me puedo ayudar? Es largo, pero efectivo ¿Tiene obra social? No, doctor, no tengo nada ¿Efectivo? No ¿Cheque? No ¿Tarjeta? No ¿Y cómo piensa pagar? Cóbrese de acá, doctor No tiene machico No Bueno, pase ¿Qué va a ser? Carla, ¿te acordás cuál es el medicamento que le tenemos que dar de la 26? No puedo, no puedo Pero lo tengo en la punta de la lengua Bueno, acordate Hola, papas ¡Vení! ¡Oh! Una buena idea unirnos Sí, juntas es mejor ¿Qué tal, doctoras? Eh, ¿puedo ayudar a hacerlo? ¡Llevaros! ¡Salud! ¡Salud! ¡Sí! ¿De qué te reír? ¿No ves que mi marido no quiere venir? ¡Loca! Mira lo que tenés ¿Qué problema te hacés? No te metes Pero no me voy a hacer ningún problema Permiso, por favor ¡Todo suyo! No será mucho, ¿eh? Estoy rompiendo corazón ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué estoy? ¡Qué hermoso portadillas! ¿Por qué están desmayados todos? ¿Qué está pasando acá? ¡Damasco! ¿Eh? Por acá, por favor Tiene que atender a la señora ¿Por qué? ¿Qué le sucede? Está un poco contracturada Porque empecé a tomar las pastas La que la vamos a atender, ¿eh? Por acá No, acá, acá No, muy bien A ver ¡Uh, parala! ¡Uh, parala! Acá sí ¿Qué te está pasando, mi amor? Tengo un fuerte dolor en la espalda Mi cielo Habrás hecho algún esfuerzo, tesoro Y sí A la mañana tuve clase de tenis Después estuve con mi personal trainer Después a la tarde, bueno Tuve clase de computación Y a la tardecita clase de tango ¿Cuántas cosas, mi amor? ¿Y después qué pasó? Y después, bueno A la noche vino el bichi Ay, ese bichi, ese bichi Lo que habrá hecho ese bichi Y te dejó Sí, me dejó bastante dolor Claro, amor mío Porque tomó la pastilla el bichi Y... Vamos a sacar una ropita, mi amor A ver, vamos a sacar todo ¡Ay, papá! ¡Paco! Ahora sé quién sos ¡Ay! ¡Dios mío! ¡No lo toques! ¿Vos quién sos? ¿Vos, Dios mío? ¿Vos? ¿Qué es lo que generas? ¿Qué tenés? Tengo... Tengo un mundo de sensaciones Un mundo de vibraciones Que te puedo regalar Soy Germín y Ramasco No lo puedo creer ¿Qué te hiciste? Inventé la fórmula Que me transformó En el hombre más seductor del mundo ¡Dámela, la quiero! ¡No! Nunca digas nunca, muñeco La variante ¡Ay, qué me está pasando! Quédate conmigo, dámela Dame la fórmula No, no, no No, no, no Esto es lo último que me quede Me lo voy a tomar yo Todo por aquí No, malo ¡Egoísta! ¡Ah! No, 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 no No, no le hagan caso Es un farsante Es un farsante Ramasco, querido Chau Ay, ay, ay ¡Chao, Ramasco! ¡Chao, Ramasco! ¡No, no! ¡Chao, Ramasco! ¡No, no! ¡No me hagas... ¡No me hagas... Me vieron solo ¡Me van a enfermar! ¡No me van a enfermar!